Bueno, ¿qué tal? Feliz Día de las Madres 2010. Les voy a dedicar una improvisación especialmente bromeada, con mucho cariño. Y aunque no les prometo nada, pues aquí les va el detalle. Dice más o menos así. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uños y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti luz fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mis sed, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Su nombre es un hombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no ser tanto alado, esta mujer de quien hablo es linda. Mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que guardaste tu vientre, tu amor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Y para no ser tanto alado, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre, su nombre es mi madre. Y para no ser tanto alado, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Y para no ser tanto alado, esta mujer de quien hablo es linda, mi madre. Y para no ser tanto alado, esta mujer de quien hablo es linda, mi madre.